Increíble pero cierto Cómo se hace ahí coja Y ponaba unión de ibé Seré ya ha arraguíbe Lleno de problemas Cosé de comer Fui se y te va picorae, se quere la ne presencia Añando la ne ausencia, sinceramente jae Má brujame y mámo ve, ni gusto japea y menos La sella fue con jaero, lleno de problema, cosere jove Má brujame y mámo ve, ni gusto japea y menos La sella fue con jaero, lleno de problema, cosere jove Má brujame y mámo ve, ni gusto japea y menos La sella fue con jaero, lleno de problema, cosere jove Má brujame y más La sella fue con jaero, lleno de problema, cosere jove Má brujame y más La sella fue con jaero, lleno de problema, cosere jove Má brujame y más 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 La sella fue con jaero, lleno de problema, cosere jove ¡Gracias por ver! 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 Música 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 Y ella abomina y es que llante, no hay ningún dereje Y ella abomina y es que llante, no hay ningún derecha Y ella abomina y es que llante, no hay ningún derecha Y ella abomina y es que llante, no hay ningún derecha Música Música Ya tarde maña repetir Baja ya laika tu veima Solución no hay poris veima Ya lleima hoyo el egui Tapu cuere perero senti Upeba ni como a veima Adulo ya por el egui Tapu estante se año mi Tapu estante se año mi Música Música Eta baile cuere a sufrir Como se perroja y juva Coaca un viva o uva Dere geo yere paite Egua puja nena se Dere taure mo y juva Reimo anja huire chuba Dere ai juja de perder Dere ai juja de perder Música Dere que no winde señe en Sere ya beque yikepe Coana y paga y tepe Dere señe u senive Dere yucu veiguita pe Dere que señe guate A wei aye pe aime jabe Yanda jabe y macose Yanda jabe y macose Música Dere tuita ma te serai te Dere que opa ma recuerdo Wei aye ma e beise a vero No guapu veigma sereke Eñan ten de sereke Tarende veigta laitego Y eñan repentivero No lo perdona veigma se No lo perdona veigma se Música 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 Dere ínte coa va a ver Vai se acunda a cereza Música 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 Si no uno se rellame Por obiago y otro ñe Se lle iba a perder Canto estejo de la sentencia Música Dere coa iri de paciencia Eta ma mo ser a ser Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!